Bueno, hay expectativa en Argentina por el primer debate presidencial que tendrá lugar este 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, esto en Santa Fe. Seis candidatos expondrán sus puntos, pero son dos los que acapararán la atención apostando por su reelección, Mauricio Macri, Conjuntos por el Cambio, y también en el lado derecho de su pantalla, Alberto Fernández, quien lleva como compañera de fórmula a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace tiempo que quería yo hablar con nuestro siguiente invitado y por ello le agradezco la oportunidad este viernes, Sergio Berenstain, analista político, presidente y director general de la consultora Berenstain. ¿Cómo estás? Por el tipo de temas, relaciones internacionales, economía y finanzas, educación y salud, derechos humanos y diversidad de género, pues prácticamente parece que Macri tendría la suerte echada, ¿no? Efectivamente, muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Bueno, la situación para el presidente Macri es sumamente compleja por las características de la crisis económica que se ha profundizado en las últimas semanas, pero sobre todo porque las elecciones primarias desarrolladas el pasado 11 de agosto, la diferencia a favor del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue muy significativa. Tenemos algunos sondeos que muestran que esa tendencia se ha mantenido o incluso profundizado, con lo cual para el presidente Macri realmente este debate puede llegar a ser significativo como un último intento para poder revertir una situación que ciertamente es muy difícil. ¿Dirías que él es el que está arriesgando más a perder que a ganar? Bueno, obviamente el que va primero siempre es el que tiene más para perder, ¿verdad? En esta clase de circunstancias y en ese sentido Alberto Fernández puede recibir ataques de los otros candidatos, incluyendo al propio Macri. Pero es Macri quien, con su liderazgo, intentando naturalmente recuperar algunas posiciones, bueno, necesita tener una performance muy contundente, muy exitosa, para convencer sobre todo a los indecisos, a los votantes medios. Aquí hay que tener en cuenta que la clase media es crucial en todas las elecciones, y en este último caso, en las elecciones primarias del 11 de agosto, Alberto Fernández recuperó el apoyo de amplios segmentos de la clase media urbana empobrecidos en el contexto de la crisis que vive la Argentina desde abril del año pasado. ¿Qué deberías ver o deberíamos ver en la estrategia del resto de candidatos de La Baña, de Espert? Roberto La Baña es un candidato que tiene la gran ventaja de haber fijado los temas más importantes de esta campaña electoral, la necesidad de un consenso, de superar las divisiones internas, de ir hacia un programa de estabilización, que efectivamente logre controlar una inflación, que este año va a ser superior al 50%, es realmente una inflación altísima. Luego de Venezuela, la Argentina es el país de la región con más problemas en materia de inflación. Y La Baña tiene la ventaja de haber sido ministro a comienzos de este siglo, muy exitosamente, y haber bajado la inflación. José Luis Espert... Adelante, perdona. Tanto José Luis Espert como los otros candidatos de nicho están allí para establecer básicamente un debate de ideas. No tienen pretensiones de terciar en la puja electoral, pero sí de instalar ideas que puedan contribuir al debate público en un contexto donde la Argentina necesita realmente consensuar políticas que la saquen de esta decaencia tan profunda. Te quería preguntar, mencionaste más temprano el tema de las encuestas, después de la desilusión que dejaron Blaspaso, por lo que no marcaron las encuestas, ¿quién las mira, quién las atiende o cambió la metodología de quienes encuestan? Lo que ha ocurrido aquí es que obviamente hay una enorme decepción y una pérdida de credibilidad de la industria en su conjunto, sobre todo aquellos que pretendían realmente establecer más o menos parámetros que permitan predecir comportamientos electorales. Los sondeos todavía sirven para entender realidades específicas, para hacer análisis de situaciones concretas, pero tienen incapacidad predictiva, no solamente en Argentina, también en otras partes del mundo, incluyendo en nuestra región, ¿verdad? Hemos tenido múltiples ejemplos recientes. En este contexto me parece que los candidatos siguen mirando las encuestas, que hay algún interés en algunas campañas, pero al final del día lo importante acá, más que los sondeos, son otra clase de tendencias vinculadas a cuestiones demográficas y a una preocupación dominante en Argentina, que es la cuestión económica. La caída del salario en los últimos 18 meses fue en promedio del 20%, es una caída realmente muy significativa, por eso la economía es el principal tema de preocupación en esta elección. En el último minuto, Sergio Berenstein, más allá de lo que miren los expertos, dime, ayúdame a ver qué mira el electorado argentino cuando ve a Alberto Fernández, ¿lo ve a él o ve a Cristina? Bueno, cada vez más se está firmando el liderazgo de Alberto Fernández, es una persona muy experimentada, por tradición muy moderada, él fue muy crítico de Cristina por más de una década, integró su gabinete como jefe de gabinete, pero salió expulsado luego de un gran conflicto fiscal con el sector agroindustrial. Alberto Fernández tiene características bastante comunes como político, le gusta el diálogo, le gusta el consenso, es una persona bastante amable en el trato, y yo creo que va a tener el desafío enorme de convencer que un presidente, si es electo, va a ser él, y que Cristina va a tener un rol como vicepresidenta, nadie le va a quitar allí el mérito de seguir teniendo casi un terzo, el apoyo, casi 30% del apoyo del electorado, pero con esos votos el peronismo no podía volver al poder, tuvo que moderarse, porque aquí lo que hubo, y esto es importante, es un giro pragmático hacia la moderación del electorado argentino, y es por eso que tanto, no solamente Fernández, como el propio Macri, Roberto Labaña, son candidatos que apuntan precisamente a ese electorado moderado. Pues por eso es que te queríamos tener, por esta perspectiva que nos acabas de dar, Sergio, un gusto saludarte, gracias. Un placer, muy buenas tardes.